Y, mire, Dios hace un tiempo, hace algún tiempo en Ecuador, Dios me ha ido guiando a través de lo que uno vive, he ido predicando, amado hermano, acerca de las pruebas. ¿Cuántos escucharon la radio en la mañana? Algunos escucharon el programa y en la mañana estaban transmitiendo el mensaje de Santiago Centro y yo hablé de las pruebas, amado hermano, que tiene que vivir un hombre de Dios. Y Dios ha ido colocando en mi vida mensaje acerca de esto, he ido predicando en varios lugares acerca de las pruebas, amado hermano. Y yo hoy día quiero tocar este tema, quizás diferente al de la mañana, porque voy a hablar del siervo Job, amado hermano. En el capítulo 17 voy a leer, me gustaría leer el primer versículo, voy a leer en dos partes. En el mismo capítulo, si usted lo encuentra, se pone en pie. Podríamos leer uno y dos del capítulo 17 y luego voy a leer el versículo 11, ya. Le voy a dar lectura al versículo 1 y 2 de Job, capítulo 17, 1 y 2, en el nombre de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mi aliento se gota, se acortan mis días y me está preparado el sepulcro. No hay conmigo sino escarnecedores en cuya amargura se detienen mis ojos. El versículo 11, Pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón. Amén y Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Dios mío, que uses mi vida, por amor de tu nombre, para predicar la palabra a mis hermanos, Dios mío. Que no hable yo, Dios mío, sino que sea tu espíritu, Dios mío, tomando el control de mi vida para hablar, Padre, a mis hermanos. En el nombre de Jesús, tú tienes poder, Dios mío, para tomar al predicador y entregar la palabra que el pueblo necesita oír, Padre. Habla, Jehová, que tu pueblo oye. Vamos a oír tu palabra, Dios mío, usa mi vida, Dios mío, como instrumento para llevar esta palabra. Yo quiero predicar, Dios mío, no para mi gloria, sino para la tuya, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y amén. Toda la gloria es del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tome su asiento, hermano, a su nombre. La Biblia textual lee en el versículo 11, amado hermano, dice, mis días van pasando, mis planes se han deshecho, aún los anhelos de mi corazón. Amado hermano, todos nosotros a lo mejor en algún momento de nuestra vida hemos conocido el libro de Job, Job, o mejor dicho, la historia de Job. Se cree, los que estudian esto dicen que el libro de Job es el libro más antiguo de toda la Biblia. Incluso se escribe antes que el Génesis. Job. Pero, ustedes saben que los primeros cinco libros de la Biblia, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, y los demás, amados hermanos, vinieron con Moisés. Moisés, amado hermano, es el siervo de Dios que Dios le revela la creación y con él vienen estos libros. Pero el libro de Job, dicen que es el más antiguo de toda la Biblia. Job, el patriarca, amados hermanos, es un hombre de Dios, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y yo quiero, amado hermano, quizá recopilar un poquito, amado hermano, la vida de Job para que nos acordemos bien como era Job. Dice la Biblia que el diablo y que el Señor lo reprenda venía de rondar la tierra. Y voy a parafrasear lo que le estoy hablando acerca de esto. Y, amado hermano, y como que el diablo, amado hermano, está delante de Dios, quizá de alguna manera japtándose de que no hay nadie que adore a Dios, de verdad. Como que no hay nadie en la tierra. Vengo de rodear la tierra, de caminar por ella, de recorrerla y no hay nadie que te alabe de verdad. Eso está diciendo el diablo. Señor, reprende a ese diablo mentiroso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y Dios dice, pero no has visto a mi siervo Job que no hay otro como él. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? No hay otro hombre más temeroso de Dios como ese. Hombre recto. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? A su nombre sea la gloria. Y Dios da, amado hermano, cualidades de Job. Que a mí me gustaría que Dios un día dijera eso de mí. En la mañana le decía a los hermanos, yo que si le preguntáramos a Dios. Así como cuando habló de Cristo y dijo, este es mi hijo amado, en quien mi alma se complace, tiene complacencia. Eso dijo el Señor. Jesús no da testimonio. Dijo, otro dará testimonio de mí. Y el Padre estaba dando testimonio de él. Qué lindo es cuando Dios da testimonio. Por eso yo viajo a predicar y yo no hablo nada. Yo subo al altar y predico la palabra. ¿Cuántos dicen amén, hermano? No vaya a subirse usted al altar a decir, yo soy tremendo, yo soy grande, yo no, mire, porque Dios le, en un segundo Dios lo baja de ahí. Aquí el único grande es Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y Dios dijo, ¿y no has visto a mi siervo Job? Y si preguntáramos por usted, ¿qué diría Dios de usted? Si Dios tuviera que hablar directamente de usted, ¿qué diría Dios? ¿Este es el infiel? ¿Este es el mentiroso? Este es el que no cumple. Este es el flojo. ¿Qué diría Dios de nosotros? De Job dijo que no había otro hombre en la tierra como él. Hombre recto. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? Job era tremendo en las manos de Dios. Tenía unos hijos que no eran convertidos. Tenía unos hijos, amado hermano, malcriado, como dicen en Ecuador, que cada cierto tiempo Job tenía que estar ofreciendo ayuno y sacrificio para que, amado hermano, la ira de Dios se apagara contra ellos. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Y el diablo dice ¡Ah! Pero Job te sirve porque lo tienes bendecido. Así que no. Todo el mundo bendecido sirve a Dios. Pero permíteme tocarle lo que tiene. Permíteme quitarle lo que tiene y verás como la fe me ha en tu presencia. Mire, el diablo sabe. El diablo sabe, hermano, que hay gente aquí en la tierra que le sirve a Dios por lo que Dios le da. Y el diablo sabe, amado hermano. Me voy a sacar esto. Todo esto me dan los hermanos. No vaya a pensar que yo voy a comprarme ropa y cosas. No, a mí me regalan. Eso me regalaron los hermanos en Perú. El diablo sabe que hay cristianos que sirven a Dios, amado hermano, por lo que Dios les da. Y el diablo sabe que estos cristianos cuando están probados y se quedan sin nada, blafeman contra Dios. Por eso el diablo se atrevió a decirle a Dios ¡Quitémosle lo que tiene! Ven a ver y verás cómo te blasfema. El diablo lo había visto muchas veces. Por eso se atreve a decir semejante cosa. Alabado sea el nombre del Señor. El Hijo de Dios tiene que amar a Dios en las buenas y en las malas, hermano. Tiene que servirle a Dios en escaseo, en bendición. ¿Cuánto dicen amén, hermano? A su nombre. Amado hermano, Job lo perdió todo. Le encendieron su, amado hermano, su siembra. Se empezó a quemar todo. Le empezó a venir todo mal en un día, Job. Se levantaron todos los enemigos en contra de Job. Mataron a sus hijos. Y comenzó a venir, amado hermano, la desgracia contra Job. Pero Job, hombre de Dios, entendía, entendía perfectamente que él estaba en la voluntad de Dios en las manos de Dios. A su nombre sea la gloria. Cristo vive. Ahora, ¿qué pecado cometió Job para estar ahí? Para ser probado de esa manera. Y hay que diferenciar, también lo dije en la mañana, hay que diferenciar entre prueba y tentación, que no son lo mismo. Dios no tienta al creyente, el tentador es el diablo. Incluso la Biblia le pone como título el tentador a Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. El tentador. Dios no tienta al creyente porque la tentación es mala. Un matrimonio, el diablo va a usar quizá otra mujer para tentar a ese varón a caer, amado hermano, en un adulterio. Eso hace Satanás, eso es tentar, ponerle a otra mujer quizá para que caiga en un pecado. Eso es tentación. La Biblia dice, amado hermano, que el Espíritu Santo agarró a Jesús después que se fue, salió del bautismo, salió del agua y lo llevó al desierto para ser tentado por Satanás. El diablo es el tentador. Pero Dios no tienta a nadie, dice la Biblia. Pero Dios sí prueba. y a veces, amado hermano, uno se pregunta por qué el justo tiene que sufrir, por qué el creyente tiene que sufrir. Y a veces los mismos hermanos miran a los impíos, a los de afuera y dicen, por qué se están bendecidos y por qué si yo amo a Dios y yo estoy tan bendecido a veces y por qué ahora me ha venido todo esto malo y esos que no aman a Dios están siendo prosperados. Alabado sea el nombre del Señor. Job estaba, amado hermano, en una condición horrible. Job estaba en una condición, amado hermano, muy fea y abajo. Todo lo había perdido. Job estaba, amado hermano, enfermo. Se le había, amado hermano, el diablo como no había podido hacerlo blasfemar quitándole todo porque Job amaba a Dios. Porque Job sabía quién era Dios. El diablo no lo había logrado. Usted tiene que decir, Señor, que no, ayúdame a no blasfemar nunca, ayúdame a ser como Job aunque lo pierda todo siempre a confiar en ti, Dios mío. Volvió el diablo y dijo, ah bueno, pero permíteme tocar su carne y verás como blasfema. Y Dios dijo, adelante, pero no toque su alma. ¿Cuántos saben que estamos protegidos en la mano de Dios, hermano? Y la Biblia dice que el diablo descendió contra Job y ahí le puso una zarna, amado hermano, que estaba sentado en ceniza refregándose Job. Alabado sea el nombre del Señor. Amado hermano, llegó un momento en que su esposa, amado hermano, la ayuda idónea, la compañera, la que tenía que levantarle los brazos, la que tenía que apoyarlo, la que prometió cuando se casó estar con él en las buenas y en las malas, la que prometió morir con él, le dijo, mira cómo está, maldice a tu Dios y muérete. Esa es la mujer, ojalá que nadie se case con una mujer así hermano. Y la Biblia dice que Job dijo como cualquier mujer, fatua, has hablado. Recibiremos de Dios sólo la bendición y no la prueba, no lo malo. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová engrandecido. ¿Cuánto dicen amén hermano? Jehová Dios, Jehová quitó, sea Jehová bendito dice Job. A su nombre. ¿Cuánto se atreven a decir lo mismo hermano? Alabado sea el nombre del Señor. Y Job estaba en una condición tan probado, amados hermanos, porque los hombres de Dios han llegado a pronunciar palabras como esta, te amaré y te seguiré aunque me mates. ¿Cómo necesitamos gente de esa hoy en día en el Evangelio? Que sean capaces de amar a Dios hasta en las últimas condiciones allá abajo. Job pensó que todo se acabó, Job pensó que aquí era la hora de su muerte, Job pensó amados hermanos no tengo nada, estoy sin esposas, se murieron mis hijos y he perdido todo lo que tenía alabado sea el nombre del Señor. Job, amados hermanos, pensaba que llegó la hora de su muerte, por eso él dice esto, mi aliento se agota, se acortan mis días y me está esperando el sepulcro. Job esperaba nada más amados hermanos que ir a la tumba. ¿Alguno de los que está aquí alguna vez se ha sentido así? yo he llegado en un momento que he estado tan probado en mi vida cuando he estado en tantos problemas que una vez decía yo mejor el Señor me llevara. ¿Alguno de ustedes ha estado probado alguna vez de esa manera como Job? a veces nosotros lo que tenemos son problemas que nos metemos nosotros mismos estoy probado ¿y quién te mandó a meterte en eso? Si a veces uno mismo se ha metido en tremendos deudas por tener un plasma una televisión de allá hasta allá gana 500 al mes y quiere tener un auto de 25 millones para hacer más que los demás ¿quién lo mandó a meterse en eso? Ninguna mena en esta tarde alabado sea el nombre del Señor bendito sea el nombre de Dios Job dice en el capítulo 16 verso 12 yo aquel tan opulento y dichoso algún día de repente he sido reducido a la nada me hació la cerviz el Señor quebrantándome y me puso como por blanco de sus tiros yo estaba prosperado dice en nuestra Biblia alabado sea el nombre del Señor otras versiones dice yo estaba en paz en ese mismo versículo bíblico versículo 13 Job 16 13 me dejó eso un erizo con sus dardos cubrió de herida mi costado sin piedad alguna hasta esparcir por el suelo mis extrañas Job 16 verso 14 me ha despedazado con herida sobre herida cual gigante se ha arrojado sobre mí alabado sea el nombre del Señor Job tenía cuatro tremendas cualidades de un hombre espiritual Job capítulo 1 versículo 1 usted lo puede ver era hombre perfecto dice la Biblia o sea era íntegro número 2 dice la Biblia que Job era un hombre recto temeroso de Dios era apartado del mal había sido prosperado familiarmente por Dios como dice el versículo 2 tenía según la Biblia siete hijos tres hijas o sea en casa tenía diez hijos Job además había tenido una tremenda economía tenía una hacienda alabado sea el nombre del Señor sabe cuántas ovejas tenía yo conozco hermanos que van a comprar una oveja para comer para fe especial Job tenía siete mil ovejas cuántas alaban a Dios hermano tres mil cabellos quinientas yuntas de bueyes cuántas alaban a Dios hermano quinientas asnas y muchísimos criados dice la escritura ese era Job y él se está acordando de todo lo que tenía y ahora se está viendo sentado en la ceniza sin nada esperando para morir alabado sea el nombre del Señor cuando le dan palmas de alabanza al Señor hermano a su nombre a su nombre cuántas veces nos hemos sentido así como Job amado hermano hundido perdido que no hay salida alguna como que cada vez se mete hay más en un túnel en un túnel que no hay salida cuánto dicen amén hermano otra versión bíblica dice en este pasaje que yo leía al comienzo mis días han pasado se deshicieron mis planes los deseos de mi corazón se deshicieron Job está quedando amado hermano sin nada de planes de lo que él tenía programado para su futuro se acabó todo la versión moderna de la Biblia lee en este pasaje bíblico mis días se pasaron ya mis propósitos están desbaratados los tesoros más preciosos de mi corazón Job sentía que sus días habían acabado y sus planes se habían deshecho luego de experimentar diversas pruebas parece que ya no hay sueños ni planes ni proyectos ni anhelos alabado sea el nombre del Señor los planes de Job ya va a entender para donde va este mensaje ya ya va a entender déjeme terminar con esta introducción los planes de Job se habían hecho pedazos pareciera amado hermano que cuando los proyectos y sueños se han hecho pedazos ya no quieres vivir amado hermano seguir viviendo cuando los hermanos les sucede algo amado hermano sus planes se echan a perder cuando ya no están los sueños porque se destruyó todo los hermanos no quieren venir ni al culto todo se desmorona alabado sea el nombre del Señor ¿cuánto dicen amén hermano? pero quizá amado hermano ya no tienes planes quizá ya no tienes sueños ni proyectos ni anhelos pero sin embargo te has olvidado de algo ¿cuánto dicen amén hermano? Dios tiene un plan a favor tuyo y lo vas a entender y no importa cuántos años tengas Dios tiene un plan a favor tuyo a su nombre cuando nadie puede Dios puede cuando todos te abandonan Dios nunca te abandona Dios siempre está contigo cuando tus planes se han destruido Dios tiene un plan perfecto para ti oiga escuche esto a Job se le habían acabado los sueños los planes sin embargo a Dios no se le habían acabado los planes a su nombre sea la gloria Dios tenía Dios tenía muchos planes todavía con Job Job pensaba que le estaba esperando el sepulcro pero no es lo que nosotros a veces pensamos nuestro pensamiento no son los pensamientos de Dios a su nombre sea la gloria ay que lindo Job capítulo 42 vaya conmigo Job capítulo 42 a lo mejor alguno de ustedes ha pensado que ya su día llegaron que ya nunca vas a poder alcanzar otro logro más a lo mejor alguno de los que está aquí ha pensado que ya no puede alcanzar nada más estás equivocado porque no eres tú el que los va a alcanzar es Dios el que los va a alcanzar contigo cuanto alaban a Dios hermano alguien puede decir es que yo ya estoy de edad ya no puedo no eres tú es Dios cuando se acaban nuestros planes Dios tiene un plan alabado sea el nombre del Señor Job capítulo 42 versículo 10 miren lo que dice y quitó y quitó Jehová la aflicción de Job pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor Dios levanta al pobre del muladar y lo hace sentar en mesa con príncipes dice la Biblia no para siempre va a estar ahí Job pensaba que todo se había acabado pero aquí que lindo ay con esto yo quiero danzar Dios mío dice el 42 Job 42 verso 10 y quitó la aflicción y quitó Jehová la aflicción de Job se lo voy a leer de nuevo para que se goce y quitó Jehová la aflicción de Job miren 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 lo que dice ahora cuando él hubo orado por sus amigos aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job alabado sea Dios y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él el pan en su casa y se condolieron con él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había permitido sobre él y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro a Job y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero porque tuvo 14 mil ovejas ¿cuánto alaban a Dios hermano? porque tuvo 14 mil ovejas tuvo 6 mil camellos tuvo mil yuntas de bueye tuvo mil asnas y tuvo 7 hijos y 3 hijas ¿cuánto alaban a Dios hermano? ¿cuánto alaban ¿cuánto alaban a Dios el verso 14 nos dice los nombres de la hija de Job el verso 15 Job capítulo 42 versículo 15 nos dice y no había mujeres tan hermosas como la hija de Job en toda la tierra y les dio su padre herencia entre sus hermanos verso 16 después de esto vio Job después de esto a ver quiero que me acompañen a leer Job 42 versículo 16 después de esto ¿cuántos años? cuando él pensaba irse al sepulcro hermano cuando él estaba esperando ir a la muerte ¿sabe lo que dijo Dios? Job piensa en morir tengo 140 años todavía contigo ¿cuánto alaban a Dios hermano? te quiero vivo otros 140 años ¿cuántos saben que la vida y la muerte está en las manos de Dios? él es el que decide cuántos años va a vivir el hombre ¡ay bendito sea Dios! no eres tú el que decide no es mi obispo el que decide cuánto va a vivir es Dios el que va a decidir cuántos años le va a regalar cuánto alaban a Dios en esta noche hermano ¿cuánto pueden darle palma de alabanza al Dios del cielo palma de alabanza a su nombre porque tus pensamientos dijo Dios no son mis pensamientos ni tus caminos son mis caminos porque como son más altos los cielos que la tierra así son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos y mis caminos que vuestros caminos y así como cae del cielo la nieve y la lluvia sobre la tierra y la hace y dice la escritura y la hacen germinar y le da trigo al que siembre y le da pan al que tiene hambre así es la palabra dijo Dios que sale de mi boca no volverá a mi vacía sino que hará todo por la cual yo la envié alabado sea Dios ¿cuántos sienten su presencia en esta tarde hermano? a lo mejor alguien te ha dicho que estás viejo viejo el diablo ¿cuántos dicen amén hermano? Dios renueva las fuerzas como el águila dice la escritura Dios le da fuerza como el búfalo a su hijo ¿cuántos alaban a Dios hermano? ¿sabes cuándo? más potente he predicado un mensaje cuando más débil he estado ¿cuántos dicen amén hermano? ¿cuántos alaban a Dios? y Pablo lo conocía muy bien él decía cuando soy débil entonces soy fuerte ¿cuántos alaban a Dios hermano? a su nombre sea la gloria Dios pensaba que iba a morir y Dios dijo muchacho tengo 140 años más para ti ¿a cuánto le gustaría que Dios le dé larga vida hermano? dígame Dios mío para predicar tu palabra a su nombre sea la gloria que lindo Job capítulo 42 versículo 16 después de esto vivió Job 140 años y dio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación verso 17 y murió Job viejo y lleno de días ¿cuánto alaban a Dios hermano? murió viejo pero lleno de días vivito ¿cuánto alaban a Dios hermano? a su nombre cuando Ezequiel en la escritura no tenía planes de seguir viviendo cuando Ezequiel ya no tenía planes para amado hermano seguir viviendo Dios le dijo te prolongo la vida ¿cuánto dicen amén hermano? Isaías 38 Dios dijo ordena tu casa porque morirás pero el hombre se omulló el hombre se volvió a la pared y el hombre empezó a aclamar a Dios yo no podría decir lo que él dijo pero él dijo Señor contempla mi caminar en tu presencia observa Dios mío mi camino yo he sido un hombre recto delante de ti y le dijo observa mi camino Dios mío y la Biblia dice que Dios le dio más vida ¿cuánto alaban a Dios hermano? ¿cuánto alaban a Dios? cuando los jóvenes judíos amados hermanos pensaban que se quemarían en el horno en el horno de fuego calentado siete veces probablemente ahí ellos iban a morir Dios los cubrió con su mano de misericordia ¿cuánto dicen amén hermano? y dijo que no se quemarían ni tampoco morirían tus planes no son los planes de Dios mis planes no son los planes de Dios ¿cuánto dicen amén hermano? en el Nuevo Testamento en el Nuevo Testamento Jesús siempre llegó a tiempo ¿cuánto alaban a Dios hermano? cuando la mujer adúltera ya no tenía planes de vivir ¿se acuerda o no? ¿usted sabe lo que pasaba por la mente de ella? ¿usted sabe todo? ¿quién alguna vez ha estado en peligro de muerte? ¿y sabe lo que le sucede a uno? como que uno rebobina y rápidamente se te pasa toda la vida por la cabeza y te acuerda hasta cuando eras pequeño a veces yo sé lo que le digo muchas veces me tuvieron un arma en la cabeza en el mundo y se le pasa a uno toda una película así rápidamente porque va a morir y esta mujer que la llevaron para apedrearla y tenían todo listo el arma estaba lista la mujer estaba en el piso y ella ya veía esa piedra en su cabeza y la pusieron a los pies del maestro cuando estaba a punto de morir apareció el dador de la vida apareció Cristo cuánto lo alaban cuánto glorifican su nombre qué glorioso qué lindo qué maravilloso es Cristo Él dijo yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá alabado sea Dios cuánto alaban al Cristo de la gloria cuánto le dan palmas al Cristo maravilloso Cristo 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 a su nombre sea la gloria alabado sea Dios quién más en el Nuevo Testamento estaba perdido que no tenía esperanza y apareció Cristo a ver y quién se acuerda de uno que llevaba 38 años votado quién se acuerda de uno que llevaba 38 años paralítico ¿sabes lo que es estar paralítico? que eres un estorbo para todos y que su familia venía y lo tiraba ahí y lo dejaban ahí se aburrían se iban a la casa y dice él que cuando venía el ángel a mover las aguas nadie lo llevaba a él porque no tenía a nadie ahí estaba votado desamparado inválido pobre estaría flaco ahí pero apareció Cristo pero apareció Cristo y no fue donde todos los demás fue donde fue donde él y le dijo ¿quieres ser sano? y este estaba tan metido hermano con el estanque que dice no tengo quien me meta en vez de decir sí señor quiero que me sale no tengo quien me meta dice alabado sea el nombre del señor pero Cristo preguntó ¿quieres ser sano? si en esta noche Dios te da una palabra no estés preguntando nada no estés poniendo nada por delante si Dios te está diciendo que te va a dar días de vida dile amén Dios mío creo esa palabra mire 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 hacen exactamente cinco años atrás yo no era el pastor Hugo Albor no estaba en una banca allá en Santiago en San Diego 612 ayudando en la obra del señor y un día me iba para la casa y empecé a escuchar una voz de camino que me decía te vaya a poner viejo en la iglesia nunca vaya a hacer nada aquí nunca vaya a hacer nada porque aquí hay un solo siervo y tú no sirves para nada más se te están pasando los años tienes 29 años no vas a poder hacer nada y yo le empecé a creer es verdad me estoy poniendo viejo 29 años me estoy poniendo viejo que voy a hacer con 29 años ya voy a llegar a 30 Dios mío 30 años y que voy a hacer con 30 años me voy a poner viejo y todos empezaron a los 20 años y predicaban cuando eran y yo nada Dios mío los ministerios más extraordinarios de toda la Biblia fueron cortitos ¿sabéis cuánto le duró el ministerio a Juan el Bautista? ¿6 años? no 6 meses ¿y cuánto le duró el ministerio al Señor Jesucristo? 3 años y 6 meses aunque tengáis 70 años aquel que manda es Dios aunque tengáis 80 años aquel que manda es Dios aunque pienses que estás viejo aunque pienses que ya no hay oportunidad para ti el que manda es Dios ¿cuánto pueden creer a esa palabra decir amén hermano esta noche? ¿cuánto pueden decir amén dale palmas de alabanza al Dios Todopoderoso a su nombre alabado sea el nombre del Señor ¿quién se acuerda de una mujer que tenía un flujo de sangre? mire rápidamente le cuento la historia de esa mujer en Israel la mujer cuando tenía su periodo para que me entiendan ¿cierto? era inmunda y todo lo que ella tocaba estaba inmundo y ella tenía que amado hermano apartarse no podía acercarse a ningún hombre tocar a ninguno menos a un rabino la habrían apedreado la mataban la ley la ley era durísima contra la mujer aparte de esto cuando terminaba su periodo tenía que purificarse por algunos días se imagina la vida mire la vida de la mujer normal la vida de ella era bien complicada la vida de las mujeres en Israel en ese momento se imagina usted la mujer amado hermano del flujo de sangre la vida que llevaba ella si ella amado hermano aparte de su periodo mensual ella estaba de años y años y años sin cesar ese flujo de sangre y la Biblia dice algo más grave todavía que se había gastado todo lo que tenía en médicos no tenía plata no le quedaba nada la Biblia dice que había vendido todo no había nada yo creo que ella estaba por las afueras de la ciudad había pedido hospedaje por ahí a otra mujer o algo estaba por ahí muriendo además dicen los médicos que una mujer que pierde amado hermano sangre por tanto tiempo empieza a sufrir otras enfermedades y se empieza a poner débil pierde el color de la piel del rostro esta mujer estaba delgada me la imagino estaba delgada sin fuerzas interiormente echó pedazos no había ninguna esperanza no había esperanza no había que hacer había gastado todo donde iba a ir había dos cosas dijo ella puedo hacer dos cosas me quedo aquí y amanezco muerta cualquiera de estos días o bajo y clamo misericordia y antes que llegue allá me van a matar a piedrazo me van a matar si me quedo aquí me muero si voy para allá me muero pero dicen que él tiene misericordia dicen que él se acercó al leproso y lo sanó dicen que no hay otro hombre como él quien sabe a lo mejor si lograra tocar la puntita de su manto cuanto alaban a Dios hermano cuanto glorifican a Dios por su misericordia por su amor por su bondad cuando todo parece que se acabó Dios dice no se ha acabado cuanto dicen amén hermano con Dios hay una oportunidad con Dios hay esperanza con Dios hay esperanza con Dios hay esperanza cuantos saben que Dios con Dios hay esperanza hermano hermana no piensen que todo se acabó esto recién está comenzando cuantos dicen amén hermano esto está comenzando en el Señor todos los días las cosas son nuevas dígale a ese hermano que venga ese que está ahí venga hermano venga venga apure apure venga como se llama él usted cree que todo se acabó aquí el que manda es Dios la gente puede decir lo que quiera aquí no se ha acabado nada cuanto dicen amén hermano cuanto alaban a Dios aquí no se ha acabado nada porque él es el Dios del cielo él tiene control de todo él puede levantar a quien él quiere cuanto alaban a Dios no hurra canna calla camarra y arranda cama carra sacanda caizoa y racayaza canna camarra crees que todo se acabó mentira del diablo dale lugar a Dios vente al altar vamos a orar vente al altar dale lugar al Señor si te han mentido el diablo te ha engañado diablo mentiroso es padre de toda mentira te ha dicho que todo se acabó no es verdad oh Dios no es verdad no es verdad el diablo le dice a la gente ya no hay sana doctrina el diablo dice ya no hay sana doctrina mentira Dios está levantando gente Dios está levantando jóvenes vente al altar métete por ahí entre medio dame la honra de honrar por ti te dijeron que ya no sirve te dijeron que ya no vale te dijeron que estás viejo con Dios se puede con Dios hay esperanza con Dios vamos a tomar nuevas fuerzas bendito Padre celestial cuando vemos tu grandeza cuando vemos tu grandeza Dios mío vemos la inmensidad de tu misericordia de tu bondad a lo mejor quedamos igual que los discípulos Dios mío en la barca ellos se espantaron ellos no sabían en realidad quien era el que estaba con ellos en la barca ellos ya estaban con Jesús hacían tiempo pero nunca vieron algo parecido a eso escucharon a muchos profetas orar en el antiguo testamento orar al Dios del cielo y descendía fuego oraban al Dios del cielo y se cerraba el cielo y no había lluvia oraban a Dios y se abría el cielo ellos habían escuchado ellos habían visto que los profetas del antiguo testamento eran hombres extraordinarios que cuando oraban a Dios el Dios del cielo calmaba las tormentas pero en este momento era distinto Jesús no estaba orando Él estaba ordenando directamente a la naturaleza que se destruyera Él no estaba orando Él era Dios Él estaba ahí con ellos y ellos se espantaron Él dijo calla y enmudece y al instante el mar se detuvo el viento cesó y ellos dijeron pero quien es este ellos lo conocían pero dijeron y quien es este que hasta el viento y el mar le obedece oh bendito Dios tú eres el Dios poderoso tú eres el que levanta Dios mío tú eres el que levanta Dios mío Dios mío levanta predicadores de fuego levanta predicadores hombres de Dios oro por mi obispo Padre que está aquí en el altar Señor muchos años atrás Dios mío cuando estábamos en la banca Padre con los jóvenes y lo mirábamos Dios mío Dios mío y siempre Padre celestial escuchábamos las predicaciones y contemplábamos Dios mío a este hombre de Dios Dios mío bendícele Padre amado por misericordia Dios mío han dicho Padre celestial a lo mejor el enemigo ha dicho que se ha acabado todo mentira del diablo todavía no se ha acabado porque Dios es el que ordena Dios es el que manda Dios es el que tiene un plan a favor es Dios el que tiene tu vida en sus manos es Dios es el que controla todas las cosas y Dios es el que determina los días de cada persona es Dios el que guía este ministerio es Dios el que te ha dado todo esto es Dios el que honra a los que le honran bendice Dios mío a cada uno de los hermanos las hermanas bendice a las ancianas a los ancianos que están aquí Dios mío bendice a los varones y hermanas Dios mío que están aquí humillados ante ti a pesar de lo que el enemigo haya dicho Padre Dios mío aquí seguimos aquí estamos en pie y como dijo un predicador Padre amado seguimos en pie en batalla gracias Dios mío por esta oportunidad gracias por mis hermanos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús démosle la gloria y la honra al Señor gloria a Dios gloria a Dios ¡Gracias! Gracias.